19, 20 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos Ramiro con qué continuamos. Vamos con un tema internacional vinculado a lo que está pasando en el Asia-Pacífico con Taiwán y China. Hace algún tiempo les conté que podía darse ahora en este año un posible ataque de China sobre Taiwán, una invasión. Hay dos ventanas, una de esas ventanas se presenta ahora en abril, abril-mayo. ¿Qué le va a permitir lo que tiene que ver, vinculado a las mareas en el Pacífico, en el estrecho de Taiwán, poder realizar una invasión marítima sobre la isla? Y ha surgido recientemente algunas noticias vinculadas a esto, en lo que refiere a dichos, por ejemplo, en primer lugar, de parte de un general estadounidense quien afirmaba que no se daría ahora esta guerra, sino que se realizaría recién en el año 2027 por una cuestión de la preparación militar de China en un sentido de optimizar la preparación recién dentro de tres años. Bueno, pero eso por un lado habla de una cuestión militar, para hacer la aclaración, habla de una preparación militar. Las órdenes no son basadas simplemente y únicamente en la opinión militar, sino que son una decisión política. Esto es una explicación básica, pero hay que aclararla, porque podés no tener una preparación militar para desencadenar una guerra. Le pasó a Afganistán con el caso de la Unión Soviética, la invasión de la Unión Soviética sobre Afganistán. Fueron derrotados. Le pasó a Estados Unidos en Vietnam. Es decir, podés intervenir, pero no significa que puedas ganar. Es una decisión política. En este caso, es lo que podría darse en lo que refiere al contexto político, a la geopolítica, y a una decisión de Xi Jinping que sería el momento, podría ser, oportuno para ir en contra de Taiwán. No habría una mejor oportunidad, una mejor chance, si no es en abril, en octubre, en septiembre, octubre. Hay quienes creen que esto se podría dar, ya que se han dado a conocer también, por otro lado, otra noticia recientemente de parte de los medios internacionales, que han dejado asombrados. Y esto es un punto importante de lo que quiero recalcar, porque siempre se habla de que Estados Unidos rodea a los países a los que luego se ven perjudicados por algún conflicto militar. Caso de Rusia, con las bases estadounidenses de la OTAN cercanas a Rusia. Y qué pasaría si China estuviera en México con una base militar a 5 kilómetros, apenas 5 kilómetros, de la frontera de Estados Unidos. Imagínense cuál sería la repercusión de esa noticia. Pero esto tiene que ver justamente con lo que les quiero contar. Cuando el ejército estadounidense se dio a conocer y Taiwán confirmó, el jefe de defensa de Taiwán, Kuo Cheng, que el ejército estadounidense está entrenando fuerzas en pequeñas islas que están cercanas a la China continental. Y una de esas islas está a 5 kilómetros de China. Si uno ve el mapa, podría decir, esto es una isla china. No hay ninguna forma, está cruzando el estrecho de Taiwán claramente del lado continental de China, de la República Popular China. Y esta isla se llama Qinmen. Está a 5 kilómetros de la ciudad costera china conocida, famosa, Xiamen. Bueno, acá lo que se está diciendo de parte de un informe de Fuerzas de Operaciones Especiales, SOFREP, estadounidense, que afirma justamente que las fuerzas de Estados Unidos ya están desplegadas en estas islas costeras en China, lo cual habla de una provocación importante que se estaría dando en este momento. Y anteriormente lo que se creía era que eran tropas limitadas y que solo se habían desplegado en la isla principal, en la isla de Taiwán. Correctamente se llamaba República China, para diferenciarse de la República Popular China. La verdadera China, digamos. Lo que dicen es, bueno, por un lado es que este intercambio es para la observación mutua, dice el ministro de Defensa de Taiwán, para identificar los problemas que tenemos, descubrir cómo mejorar y reconocer sus fortalezas para que podamos aprender de ellos, de los estadounidenses. Es una de las excusas. Estados Unidos dijo que apoyaría a Taiwán en caso de una invasión de parte de China. Eso es cierto, lo dijo el mismo presidente Biden, pero no apoyan lo que es la independencia de Taiwán. Eso es aparte. Ahora, si no apoyan la independencia de Taiwán y que haya fuerzas militares en un territorio en disputa, es bastante preocupante, así como lo detalla, por ejemplo, alguno de los medios en el Reino Unido, del Daily Mail, cuando habla de la última provocación de Estados Unidos, el último conflicto de tensión que se da, que pone al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, lo cual algo de eso puede haber, porque el mes de abril es, no solamente en lo que refiere a China y Taiwán, sino en lo que puede llegar a darse en el Medio Oriente, porque tema aparte se están dando algunos conflictos. Todo lo cual va a generar en el mundo aún más caos, sobre todo económico, financiero, político, en un mes electoral en Estados Unidos. Hay que recordar que este es el año con más elecciones, un récord de elecciones, récord electoral. Por otro lado, el portavoz del Pentágono, aparte de los dichos del ministro de Defensa, dijo que no iba a hacer comentarios sobre operaciones específicas. Se le había pedido aclarar acerca de la participación de Estados Unidos a 5 kilómetros de China y dijo que nuestro compromiso con Taiwán es sólido como una roca y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y dentro de la región. Bueno, palabras del portavoz, el teniente coronel Marty Maynard. Las islas costeras, como Quirmen, están escasamente pobladas, para agregar, para caracterizarlas. Son principalmente el lugar donde están posicionadas la mayoría de las fuerzas anfibias de Taiwán, que ahora pueden ser reforzadas justamente por las fuerzas especiales de Estados Unidos. Más allá también de lo que dicen los expertos militares, Taiwán tendría muy poca capacidad para combatir el poderío militar chino. Por eso les digo, cuando se escucha que estaría China preparada para recién 2027 y sale esto en las noticias, en todos los medios, no es necesariamente que esto se vaya a retrasar, porque hay una cuestión política que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, tiene que ver con quien está al mando es Joe Biden y no hay mejor oportunidad que hacer una operación durante el gobierno de Biden. Bueno, esto lo va a utilizar Donald Trump seguramente. Si llegara a ocurrir, sería la figurita para llenar el álbum después de lo que fue Ucrania, después de lo que fue Gaza en el Medio Oriente y lo que podría ser Taiwán. Como decía Donald Trump, ¿quién es el culpable de lo que ocurre en Rusia y Ucrania? Joe Biden. ¿Quién es el culpable de lo que ocurre en Medio Oriente? Joe Biden. Con mi presidencia, con mi candidatura, esto no ocurrirá, no ocurriría tampoco durante su presidencia, porque hay que recordar que Donald Trump nunca, de ninguna manera, llevó a su país o incitó a una guerra, por el contrario, se daba la mano con Vladimir Putin hasta con Kim Jong-un en Corea del Norte, haciendo una visita histórica en su momento, se llevaba bien hasta con Xi Jinping. Así que esta es la noticia, la última noticia, referida a que podría darse un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Taiwán, lo cual dejaría en caos nuevamente a Estados Unidos, que no sé de qué se río Horacio, pero bueno, me hace reír. Me quiere arruinar el bloque, bueno, básicamente. Nada, simplemente decir eso, veremos en las próximas semanas si se da o no se da alguna provocación, por cierto, algún ejercicio militar de China podría darse también en las próximas semanas, ya se han avistado aviones militares chinos en las cercanías de Taiwán, denunciado por parte de Taiwán, del ejército de Taiwán, por lo cual esto se da en estas etapas del año. Hay que ver si el ejercicio después se convierte en una invasión como ocurrió con Rusia, o simplemente un ejercicio más y habrá que esperar a otro momento oportuno, vaya a saber cuándo. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de la red, está encerrado y donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.